Hoy vamos a visitar la batería de Merville, un sitio histórico que desempeñó un papel crucial durante el día D. En este vídeo exploraremos los vestigios de esta fortificación estratégica que se encuentra en la costa de Normandía, cerca de la playa de Schwart. La batería, equipada con cañones de 150 milímetros en su momento y defensas fortificadas, representó un desafío formidable para las fuerzas aliadas que necesitaban de su salto para poder desembarcar en las playas orientales de la operación Overlord. Tanto es así que tuvieron que hacer una réplica en Inglaterra. Acompáñanos mientras nos sumergimos en la historia de la valiente operación llevada a cabo por el noveno batallón para que vista británico, para capturar y desactivar esta batería en la oscura noche de 5 al 6 de junio de 1944. Descubriremos los detalles del asalto, la importancia estratégica de la batería y exploraremos los bunkers. Por cierto, aunque ya no me pare por tiempo y prioridades, esta batería está muy cerca del famoso puente Pegasus, también tomado por los paraquedistas británicos. La llegada a la batería es muy sencilla, bien señalizada y con un gran lugar, bien cuidado y parking gratuito. Lo que más me sorprendió fue el precio, 5 euros, lo cual era lo más barato que había pagado por un museo de batería Normandía. También me sorprendió que me hablaran en español, con un gran acento británico o así, y si hay que hablar de impresiones, era ver este C-47, que aunque fue el quinto que había visto en tres días, era el que mejor conservado estaba, y obviamente lo disfruté también por dentro. Pues este C-47 es original, es el llamado SNAFU 9X. Las siglas SNAFU significan en inglés algo así como situación actual totalmente jodidos. Aunque estaban en Merville y suele estar ahí, este avión fue realmente protagonista en el día D por ser el avión 88 en la formación de 90 aviones. Soltaría a la 1.34 de la madrugada a la compañía F de la 501 Peer, 301 aero transportada, al sur de Saint Mary Eglise, en la denominada Zona D, cerca de Angovillo Plain, donde ya os subí un vídeo por si no lo recordáis. Tomar la batería de Merville era crucial durante el día D porque controlaba la playa de Oswald. Además de esto, podía llegar a tener un alcance más allá dado que no se sabía exactamente si contaba con cañones 88 o con cañones de 150 milímetros. De hecho, la resistencia decía que eran cañones del 88 y finalmente se enteraron de que eran de 150 milímetros, lo que hacía que pusiese aún más en peligro otras playas aparte de Sward. Además representaba un peligro para el avance tierra adentro y que podía haberse utilizado esta artillería contra base de fuego a los aliados por el flanco. No solo con ello, Merville era un sitio estratégico de conexión de carreteras que podía permitir un refuerzo y contraataque a la playa de Sward, que era la playa más a la zona oriente de la operación Overlord que pudiera hacer que peligrase todos los desembarcos. La captura de la batería era esencial para asegurar un desembarco seguro, evitar amenazas por el flanco, facilitar el avance rápido y exitoso y además evitar el máximo posible de bajas. Como he mencionado, tanta era la importancia de esta batería que los británicos la clonaron en Inglaterra, para poder ensayar su asalto a esta posición teniendo en cuenta toda la información que recibían de la resistencia francesa y sobre todo española, que con fotografías y cálculos podían recrearla para así una tras vez y otra vez ensayar el determinante asalto. Anularlas era obligatorio. Tres playas podían verse copadas por esta batería, así que era primordial su ataque. La exposición de esta batería tiene como objetivo enseñar la situación, su importancia, enseñar el material alemán, el día a día y sobre todo inmortalizar a los paraquedistas británicos, cuyo material personal y original está expuesto en dos de los búnkeres, guardando otro para los alemanes y otro para mostrar distintos enseres. Debo decir que es impresionante la calidad del material expuesto y el recogimiento que da sentarte a ver el documental que cíclicamente se va mostrando en los monitores. Pero hay una cosa que llama la atención más aún y es que cada 20 minutos escuchas una alarma y esta alarma viene del búnker número 1. Y es que quizás esto fue lo que más me impresionó del lugar. Pues en dicho búnker cada 20 minutos puedes ver una dramatización de qué sufrieron los alemanes cuando fueron asaltados a fuerza de ametralladoras, fusiles y granadas mientras mantenían la orden dada por teléfono de no parar de disparar los cañones bajo ninguna circunstancia. Dicho salto está representado con sonidos, fuegos, humo, pantallas y si en vídeo puede impresionar vivirlo en persona es aún más llamativo. Yo llegué a entrar tres veces, la primera para ver qué era, la segunda para grabar un poco para enseñároslo y la tercera para sentir más aún la inmersión. ¡V thouosедь, por ti! ¡Vo憑! ¡Voje, por ti! ¡Voje! ¡Voje, por ti! ¡Voje, por ti! ¡Voje, por ti! I.B.O., váuelo, 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 váuelo! V atrasde, Ito, seducítas,товánváuelo, váuelo, váuelo, váuelo! No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que no os voy a mentir. Si algo hay que recalcar en los museos de Normandía es que muchas veces se dejan caer del lado del heroísmo yanqui. Y a los que nos gusta la historia y conocerla, nos gusta mucho ver que hay conservado material alemán. Y quien haya ido a Normandía coincidirá conmigo en que no es algo que sobre. Sin embargo, han sabido respetar esto en la batería de Merville y dar de esta manera un sitio para conocer el funcionamiento y protagonismo a la batería. Como suele decirse, el valor no es solo de cómo ganaste, sino de a quién venciste. Y con esta exposición permanente queda claro que el trabajo de batería costera alemana era excepcional. Y que el asalto, que ahora conoceremos, fue una operación arriesgada y llena de momentos de valor a manos de los paraquedistas británicos. Por supuesto, el monumento es una oda al ego británico, al patriotismo del Reino Unido y a sus paraquedistas. Y no les culpo, realmente fue una hazaña y cabe mencionar que este tipo de ego lo veremos en todas las nacionalidades aliadas oficiales en toda Normandía. Encontraremos hasta pequeños letreros para reclamar una acción a algún soldado extranjero o nacional. Sea como fuere, la batería de Merville es un lugar que para mi experiencia es un lugar necesario y obligatorio de visitar. Aparte, yo luego tomé un pequeñote en pie al terminar fuera que hay unas mesas para poder descansar y pues aproveché un poco esa brisa calurosa que me tocó esa mañana y que extrañamente ocurre. Y ahora vamos a ver rápidamente qué ocurrió en la batería, por si no lo sabes. Poco antes de las 12 de la noche, los 8 planeadores y aviones con paraquedistas al mando del coronel Terence Hoodway tomaron rumbo a su misión. La batería de Merville. Cada planeador con 18 soldados. El vuelo transcurrió sin incidentes como podía ser un vuelo hacia el estorio. Los paraquedistas estaban tan apretados en los planeadores que apenas podían respirar y mucho menos moverse, pero el movimiento oscilante y oscilante de los planeadores, sacudidos por la estela de los aviones que los remolcaban, provocaban inevitablemente mareos y pronto los suelos de los 8 orsas estaban inundados de vómito. Poco después del despegue, el planeador 63, este que transportaba a hombres del pelotón número 3 compañía del teniente Hag Smith, tuvo problemas. La cuerda de remolque se separó del remolcador, pero el piloto del planeador pudo regresar sano y salvo a Inglaterra, incorporándose al día siguiente por la tarde. Sin embargo, no tuvo la misma suerte el planeador 67. Mientras volaba a ciegas a través de las oscuras nubes nocturnas, la cuerda de remolque que conectaba al número 67 con el avión se rompió. Esperando Billy Marflat y su copiloto Pete Haines encontrar tierra bajo sus pies, pero al disiparse las nubes tan solo encontraron el oscuro canal de la mancha. Murieron todos en el agua. La llegada a Normandía no fue tranquila. Tanto los aviones como los plenadores tuvieron problemas con los antiaéreos y con las zonas de asalto. Tanto es así, que a la hora indicada para realizar el asalto, Houtwey tan solo contaba con 48 soldados a su disposición de 150 originales. El resto estaban muertos o desaparecidos, pero eso aún Houtwey no lo sabría. Emprendió el ataque inicial para encauzar el asalto por dos frentes diferentes, no sin antes eliminar dos nidos de ametralladoras preparadas para cubrir la entrada a la batería. Colocando en las alambradas y campos de minas misiles Bangalore para abrirse paso a gritos en la polvoreda de la explosión, realizando un ataque coordinado por el frontal y uno de los flancos. Una audaz estrategia que le dio la impresión a más de 220 soldados alemanes de luchar contra el doble de ellos. La mayoría murieron y unos pocos huyeron, siendo en realidad menos de la mitad los británicos. Los británicos encontraron dos cañones de 75 milímetros y dos de 150 milímetros. Consiguieron su misión, eso sí, con grandes pérdidas y una larga noche de resistencia. El recuento de Bajas Hallway fue consciente de la magnitud de las pérdidas y los enemigos abatidos, además de los pocos alcanzados con los bombardeos previos, no solo de este día, sino de semanas anteriores, como podemos ver en la comparativa de las imágenes del recién inaugurado complejo centro de la batería costera de Berville y el día anterior al día D. El recuento de Bajas De 150 atacantes originales británicos, 74 quedaban en pie, vivos, el resto muertos o heridos graves. Por parte alemana, de los 200 designados a la defensa y trabajo en la batería, solo sobrevivieron 22. Y lo que Hallway sería consciente en el momento en el que lanzó la venga a la amarilla para avisar a la marina británica de que la batería estaba bajo su dominio y no bombardearla es de la cantidad de vidas que salvaría unas horas después gracias a esta hazaña. Y gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyarme, suscríbete, comenta, dale a like, a la campanita, pero sobre todo nunca dejes de aprender historia. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.